La vida debe ser comprendida hacia detrás, pero debe ser vivida hacia adelante. En esta ocasión, Connie Méndez nos guiará en el camino, para alcanzar nuestros deseos a través de la fe. A menudo escuchamos el verso bíblico, la fe mueve montañas, pero pocos comprenden su verdadero significado. ¿Y por qué es así? Tanto el temor, como la fe, son fuerzas poderosas. El temor es una convicción negativa de que algo malo va a suceder, mientras que la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Es importante reconocer que el temor y la fe son dos caras de una misma moneda. Cuando temes algo, lo atraes hacia ti. Por otro lado, cuando tienes fe en algo, tiendes a atraerlo hacia ti. Así que, si sabes que este es el caso, ¿qué te impide aplicar la fe en todas? ¿Las áreas de tu vida, como el amor, el dinero y la salud? Es una ley natural y una ordenanza divina, como lo expresó Cristo en las Escrituras. La fe no se trata sólo de desear algo, implica conocer y entender lo que se busca. Es como cuando quieres viajar a la capital desde la provincia. Tienes el conocimiento de dónde está y cómo llegar, lo que te da la confianza, para emprender el viaje. La fe se basa en la convicción y la seguridad, y éste proviene del conocimiento. Por lo tanto, es crucial emplear la fe, de manera correcta al pedir lo que deseamos. Es esencial hacerlo en armonía, con el bienestar de todos y de acuerdo con la voluntad divina. Pedir bajo la gracia, y de manera perfecta, significa confiar en que lo que obtendremos, será lo mejor para nosotros. No se trata de limitar nuestras peticiones, sino de confiar en la sabiduría divina. La fe es una herramienta poderosa que podemos usar en todas las áreas de nuestra vida. Es importante recordar que no podemos pedir mal para otros, ya que eso también nos afectará a nosotros. Somos todos hijos del mismo Padre, y debemos pedir no sólo para nuestro beneficio, sino también para el bien de toda la humanidad. Para fortalecer la fe, podemos hacer listas de lo que deseamos y lo que queremos cambiar, y aplicar la fórmula que se nos ha proporcionado. Con paciencia, y constancia, veremos cómo nuestras peticiones se manifiestan. Además, podemos combatir el temor con la afirmación de que no tenemos miedo, y que confiamos en el amor divino. Es esencial comprender que tenemos el poder, y somos hijos del Dios, todopoderoso quien creo los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una fuerza increíblemente poderosa, que yace en el corazón de cada uno de nosotros. A menudo, se dice que la fe mueve montañas, una metáfora que encierra la idea, de que la creencia profunda, y la confianza en algo pueden llevar a la manifestación de lo que deseamos en la vida. Pero, ¿qué implica realmente tener, fe, cómo podemos utilizar este poder para alcanzar nuestros sueños, y metas? La señora Connie Méndez, en su sabiduría única, nos guía en este viaje hacia el entendimiento y la aplicación práctica, de la fe en nuestras vidas diarias. Su enseñanza nos recuerda que la fe no es simplemente una esperanza vaga, o una creencia pasiva, sino una convicción profunda, y una seguridad intrínseca en que lo que deseamos es posible y alcanzable. Es esencial comprender que la fe no es un mero deseo, sino que está fundamentada en el conocimiento y la comprensión de lo que buscamos. Cuando deseamos algo, es como embarcarnos en un viaje, desde una provincia hacia la capital. Conocemos el destino y cómo llegar allí, lo que nos infunde la confianza para iniciar el trayecto. Del mismo modo, la fe se cimienta en la convicción y la seguridad, y estas provienen del conocimiento profundo de nuestro propósito y deseo. Al emplear la fe en nuestras vidas, es esencial hacerlo de manera consciente y en armonía con el bienestar de todos. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta implica confiar en que lo que obtendremos será lo mejor para nosotros y para el mundo que nos rodea. No se trata de limitar nuestras peticiones, sino de confiar en la sabiduría divina que siempre busca nuestro mayor bien. La fe no sólo se aplica a los deseos materiales, sino que también es una herramienta invaluable en la búsqueda del amor, la salud y la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Al recordar que somos todos hijos del mismo Padre, reconocemos la importancia de pedir no sólo para nuestro beneficio personal, sino también para el bienestar de toda la humanidad. Esta comprensión nos permite conectarnos con un propósito mayor y contribuir al bienestar colectivo. Para fortalecer nuestra fe, podemos utilizar diversas prácticas y técnicas. Una de ellas es hacer listas de lo que deseamos y también de lo que queremos cambiar en nosotros mismos o en nuestro entorno. Al enumerar estos deseos, estamos clarificando nuestra intención y creando una visión clara de lo que queremos manifestar en nuestras vidas. Además, al aplicar la fórmula proporcionada por la señora Conie Méndez, estamos estableciendo una intención poderosa y armonizada con el bien mayor. A medida que observamos el progreso y la manifestación de nuestros deseos, es importante celebrar cada logro y agradecer por las bendiciones que recibimos. Este acto de gratitud no sólo fortalece nuestra fe, sino que también nos conecta con la energía de abundancia y gratitud, lo cual atrae más bendiciones a nuestras vidas. Sin embargo, es crucial recordar que la fe no es una creencia ciega o una fórmula mágica sin esfuerzo. Requiere paciencia, perseverancia y una confianza continua en el proceso. La impaciencia, la duda y la ansiedad pueden debilitar nuestra fe y obstaculizar el proceso de manifestación. Por lo tanto, es esencial mantener una actitud de confianza y tranquilidad mientras esperamos la realización de nuestros deseos. A lo largo de la historia, grandes maestros espirituales como Jesús han enseñado y aplicado los principios de la fe en sus vidas y enseñanzas. Jesús no sólo alimentó a cinco mil personas con unos pocos panes y peces, sino que también transformó el agua en vino y realizó numerosos milagros a través de su profunda fe y conexión con el poder divino. Estos ejemplos nos recuerdan que la fe no es una creencia abstracta, sino una fuerza activa y transformadora que puede crear milagros en nuestras vidas. Al comprender y aplicar los principios de la fe en nuestras vidas, nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Ya no somos víctimas de circunstancias externas, sino que tenemos el poder de influir en nuestro destino y manifestar nuestros sueños más profundos. Al aprender a decretar conscientemente lo que deseamos, estamos activando el poder creativo que yace en nuestro interior y transformando nuestra realidad de acuerdo con nuestra visión más elevada. En última instancia, la fe es una fuerza que reside en cada uno de nosotros, una fuerza que puede transformar nuestra realidad y llevarnos hacia la realización de nuestros sueños más profundos. Al comprender que somos co-creadores en este universo y que tenemos el poder de decretar nuestra realidad, nos liberamos de la limitación y abrazamos nuestra capacidad para manifestar la vida que deseamos. Así que te invito a explorar y cultivar tu propia fe, a creer en ti mismo y en tu capacidad para crear la vida que deseas. Recuerda que la fe no es sólo una creencia pasiva, sino una convicción profunda y una confianza intrínseca en tu capacidad para manifestar tus sueños. Con paciencia, perseverancia y una actitud de gratitud, puedes alcanzar tus metas y vivir la vida que siempre has soñado. Confía en ti mismo y en el poder de tu fe y sé testigo de la magia que puede generar en tu vida. Deseo que este video te haya proporcionado información valiosa y te haya inspirado a dar inicio a tu propio viaje de transformación. Si eres un recién llegado a este canal, recibe una cálida bienvenida y te ánimo a suscribirte para continuar aprendiendo. Si este video te ha resultado útil y esclarecedor, te invito a darle like y a compartirlo con las personas que creas que lo necesiten. Siguiendo el consejo de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te invito a que veas uno de estos videos que aparecen arriba y te deseo un día colmado de bendiciones y éxito en tu búsqueda de la transformación personal.